Muy bien, vamos a empezar entonces con sociales, y en sociales ya se dieron cuenta que tenemos un montón de temas, ¿verdad? Hay bastantes, vamos a aprender mucho. Entonces, antes de que se me olvide, les quiero pedir, por favor, que hoy en la tarde, si lo pueden anotar ahí de una vez, pero espero que esta vez sí, porque la otra vez les había pedido y no leyeron, ¿verdad? Pero espero que esta vez sí puedan, que sí lo hagan, ¿verdad? Que puedan leer las páginas de la 214 a la 217 de su libro de sociales. No lo vean como una tarea, sino como una preparación, ¿verdad? Entonces anoten ahí. Ahí lo leo, ahí lo leo en Navidad. No, 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 tiene que ser hoy en la tarde. Ya vi que se anotó ahí mi alumno preferido, dice. Bueno, entonces, por favor, anoten ahí en su agenda leer de la página 214 a la 217 de su libro de sociales. Mañana vamos a hacer un examen de esas páginas, ¿sí? No son mentiras, no vamos a hacer examen, pero sí, yo me doy cuenta cuando alguien lee, y también me doy cuenta cuando alguien no lee. ¿Qué páginas mis? De la 214 a la 217. Y miren, esto lo hacemos así ustedes porque si se dan cuenta acá el tiempo que es cortito, ¿a qué hora leemos tantas páginas aquí, verdad? No da tiempo. Entonces, por eso me gusta que lo lean antes. Es que estuvo ahí desde ayer todas las noches. Cuando venimos a la clase, ya sabemos de qué estamos hablando, ya tenemos algún conocimiento previo, y ya no entramos así como de cero, ¿verdad? Bueno, entonces, miren, hoy vamos a trabajar también esta parte, solo voy a colocar en la pantalla, voy a colocar en la pantalla, la página del libro, de sociales, que sería la que vamos a trabajar hoy, la 212, y esta parte, la 212, es parte de formación ciudadana. Entonces, eso nos toca trabajar hoy. Y aquí hay un valor. ¿Sí? Solo estoy esperando que caiga. ¿Qué página de sociales mis? La página 212 y 213. Pero, como ya se dieron cuenta, es una página donde dice, comenta con tu grupo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Comentar con tu grupo, ¿verdad? Vamos a hacer grupos. Entonces, miren. ¿Qué es esto? ¿La página? ¿O no? ¿Qué página es? La 212 de sociales. Entonces, miren, el tema acá, estamos en formación ciudadana, el tema es vivo en democracia, ¿sí? Y la democracia es lo que hemos estado estudiando estos últimos días, ¿verdad? Sabemos cómo se lleva a cabo. Y mis... Cuando no hay democracia... ¿Qué están haciendo? Acabando el tránsito. Sí, vienes que no me dejaba conectarme. Sí, no sé, es que a veces... Pero, sí, a mí no me deja conectarme más. A mí también me va a atacar. No, 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 esperemos que no. A ver, pues, entonces, Katherine les estaba contando que vamos a trabajar esta parte de formación ciudadana y como ahora ustedes, pues, ya son expertos en lo que es la democracia, ¿verdad? Ya saben cuando hay democracia, cuando no hay democracia. También ya saben cuando no precisamente se deben tomar las decisiones en grupo, sino cuando hay un liderazgo que debe tomar las decisiones, lo hace, ¿verdad? Como en una familia, ¿sí? Donde los papás toman la mayoría de decisiones y solo en algunas situaciones pueden preguntar a ustedes, ¿verdad? qué opinan para poder tomar una decisión. Pero la familia es algo, pues, donde hay una mezcla, ¿verdad? O sea, que ahorita van a empezar. Ahorita vamos a empezar. Entonces, les decía que este trabajo, si quieren vamos a hacer esta parte de la 212 juntos y luego ya trabajan unos 10 minutos la parte de esta de acá para que comenten acerca de las instituciones del Estado y hagan en grupo nada más la 2, ¿verdad? Porque así avanzamos. Entonces, vamos a leer acá, le voy a pedir a... Vamos a ver, ¿a quién? ¿A quién le vamos a pedir? A Brian, si nos puede leer el primer párrafo donde dice, te has preguntado hasta la segunda parte donde dice años, por favor, Brian. ¿Te has preguntado alguna vez qué es un ciudadano? Los ciudadanos y la ciudad... Espérame, es que me atreve. Las ciudadanas y los ciudadanos son piezas claves en las sociedades democráticas, aunque existen gobernantes electos para desempeñar las principales tareas políticas de un país. La importancia de una participación activa en una sociedad no solo implica emitir el voto cada cuatro años. Gracias. ¿Puede seguir leyendo, Valery, por favor, desde donde dice todas hasta colectivo, por favor? Todas y todos tenemos derechos y obligaciones al vivir en una comunidad. Uno de nuestros más importantes deberes es velar, garantizar y prometer el bienestar de otros. De esa manera, los ciudadanos responsables contribuyen al desarrollo colectivo. Gracias. Miguel, ¿puedes terminar el último párrafo, por favor? Dice, una sociedad en donde las relaciones están resquidas por la cultura de paz, los ciudadanos y el Estado trabajan en conjunto para identificar las vías más efectivas para el desarrollo integral. Gracias, Miguel. Entonces, miren, pongamos esto en práctica, ¿verdad? Todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones también. No es justo a veces solo exigir mis derechos, sino que también tengo que cumplir con mis obligaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá, dice, nuestros derechos. Lee los siguientes derechos que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Ustedes saben qué es la Constitución Política, ¿verdad? Sí. ¿Recuerdan? Más o menos. Más o menos. A ver, ¿qué te recordás, Ángel? ¿Qué es la Constitución Política de la República de Guatemala? ¿Qué es la Constitución Política? Son los políticos. Sí. Son el grupo de personas que se encarga que los derechos se cumplan. Ah, pero fíjense que estás más o menos por ahí, Natareno, pero en realidad la Constitución Política no se trata de personas, sino que la Constitución Política, por decirlo así, es un libro donde está escrito algo importante para los guatemaltecos. ¿Qué es? Las leyes. Las leyes, muy bien. Ahí en la Constitución Política de la República de Guatemala están las leyes. Entonces, si el presidente va a tomar una decisión, tiene que respetar esas leyes. El presidente no se va a inventar las leyes, ¿verdad? O no va a hacer lo que él quiera. O sea, él tiene que basarse a la Constitución Política de la República. Si él toma una decisión, pero hay una ley acá que le prohíbe llevar a cabo alguna idea que él tenga, entonces él no puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, aquí de la Constitución se derivan otras leyes, como, por ejemplo, la ley del trabajo, la ley hacia la niñez, los derechos de la niñez, ¿verdad? Los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Esas son leyes que están como basadas en la Constitución Política, pero pues también son parte de ella, ¿verdad? Y son leyes que más adelante, por ejemplo, una persona que está estudiando para ser abogado, tiene que saber todas esas leyes, ¿verdad? Pero no solo ellos, sino también nosotros. Fíjense que es nuestra obligación como guatemaltecos saber cuáles son las leyes que están escritas en la Constitución Política de nuestro país, ¿verdad? Porque si yo, digamos, si yo infrinjo una ley, yo no puedo alegar, por ejemplo, ¡ay, es que yo no sabía eso! O sea, no se puede. Como guatemaltecos es nuestra obligación conocer las leyes, ¿sí? Y respetarlas. Entonces dice, luego anota una forma en que estos pueden ser cumplidos por el Estado y por los ciudadanos. Vamos con el primero, entonces. Tahuite, ¿puedes leer el primero, por favor? ¿Qué dice ahí? El derecho a la vida. El derecho a la vida. Entonces, vamos a anotar aquí un ejemplo. ¿Cómo el Estado cumple con el derecho a la vida? Pero yo no voy a ir diciendo, así que si ustedes tienen ideas, por favor las dicen para poder hacerlo juntos, ¿sí? ¿Protecto a los ciudadanos? Protección civil. Muy bien. Ajá, muy bien. Ahí dijo Katherine, protección civil, por ejemplo. O, ¿qué fue lo que dijiste, Ángel? Proteger a los ciudadanos. Ajá, proteger a los ciudadanos, ¿verdad? Cuando alguien está en peligro, está en riesgo su vida, proteger, ¿verdad? Esas personas. Entonces, eso podemos anotar donde dice Estado. ¿Y cómo nosotros, como ciudadanos, vamos a respetar el derecho a la vida? ¿Cómo los ciudadanos respetan el derecho a la vida? No voy infringiendo ningún crimen. Ajá, pero podría ser no matar, como si quieren asesinar a nadie, ¿verdad? O sea, eso es algo que no solo porque está escrito ahí en la Constitución Política de la República, ¿verdad? O en las leyes, sino que es un valor como seres humanos, ¿verdad? Sabemos que nosotros... Sí, yo puse no asesinar. Gracias, Miguel. Nosotros no podemos... Está bien. Está bien, Miguel, sí. No matar. Sí, nosotros no podemos o no tenemos derecho a evitarle la vida a nadie. Proteger, proteger a las personas. No parece que lo matamos por accidente, por defensa propia o porque iba a matar a más personas. Pues fíjate que en ese caso no fue, digamos, cuando es por accidente, por ejemplo, cuando alguien no sabe cruzar una calle, que eso es algo muy común. Alguien no sabe cruzar la calle y viene un piloto y va manejando tranquilo y de repente esa persona se le atraviesa y lo atropea y esa persona muere. Entonces, en ese caso, moralmente, el piloto no tuvo la culpa, ¿verdad? Y él sabe que no lo quería matar, pero sí tiene una obligación delante de la ley de responder por la vida de esa persona, ¿verdad? Y regularmente lo que sucede es que los familiares pueden poner alguna denuncia en contra de esa persona y, pues sí, puede pagar como que fuera un delito, ¿verdad? Porque la ley... Y ¿saben qué pasa? De que no se conoce. En ese caso, la persona puede decir, pero yo no quería. Pero ¿cómo sabemos nosotros de que de verdad no quería? ¿Cómo lo podemos saber? Entonces, no hay pruebas, ¿verdad? Entonces, la persona, aunque haya asesinado a alguien o haya apropiado a alguien, aunque no haya querido, sí tiene una obligación, ¿verdad? De responder por esa muerte, ¿verdad? Y puede... Y se va con dolor, corriendo. Pero eso ya es otra cosa, ¿verdad? Si lo han tratado peor... Cuando matan a gente, cuando como a un homicida, la policía los mata para que no vuelvan a matar. Pero, pues eso tendría que ser bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Porque, ajá, no puede ser solo... Sí, es una de muerte. Ajá. Mi papá me había contado de que hay una ley así que cuando uno le dispara a otra persona, ella tiene... O hace daño a otra persona, ella tiene el derecho para hacer lo mismo. Bueno, sí, eso... La verdad es que sí hay cuestiones que la ley quiere analizar, ¿verdad? No es solo decir, bueno, se va a la cárcel o cualquier cosa, sino que primero por eso hay un juicio, ¿verdad? Y pues ya son los jueces los que... Y ya nos decíamos. Y deciden, ¿verdad? Un poquito. Bueno, libertad e igualdad. ¿Cómo el Estado respeta el derecho a la libertad y a la igualdad? ¿En qué momento? ¿Respetando su cultura? ¿La cultura de la persona? ¿Respetar a las personas de color original? Muy bien. Ahí pueden anotar esos ejemplos. ¿Y cómo nosotros... Aunque ahí lo que dijo... Respetar la cultura de la persona. Respetar la cultura. ¿La discriminan? No discriminar. Muy bien. Ahí también, ¿verdad? Porque pues todos somos iguales. ¿Verdad? No te entendí, Javier. A ver, ¿cómo el Estado respeta la libre emisión del pensamiento? No sé qué es eso. No sé qué es eso. ¿Manifestaciones? ¿Cómo se refiere a la libertad de expresión? Muy bien. ¿La libertad de expresión? ¿Y lo que decía Katherine? No puedo hablar de libertad e igualdad en ciudadanos. Es que dieron dos ideas. Y pues yo consideré que sí la tuya. Podría ser en ciudadanos también. Como respetar a las personas de otras culturas. ¿Verdad? Eso lo hacemos nosotros. No necesitamos estar en el Estado para hacerlo, ¿verdad? Si no, en nuestra vida cotidiana, respetamos la cultura de los demás. Y aquí en el Estado, como decía Katherine también, cuando hay manifestaciones, ¿verdad? El Estado debe respetar y escuchar a las personas que estén manifestando. No quiere decir que siempre se vaya a hacer lo que la gente dice, ¿verdad? Porque a veces hay situaciones que no están en ley, ¿verdad? Pero el Estado debe escuchar cuando alguien tenga alguna propuesta y analizarla, ¿verdad? Y como ciudadanos... Gracias. Escuchando las diferentes opiniones. Muy bien. Escuchando las diferentes opiniones, ¿verdad? No pensando que mi opinión es más valiosa. O que yo soy más inteligente que los demás. No, ¿verdad? Todos podemos opinar. Todos en algún momento nos equivocamos. Sí, tú le va a eso. Todos tenemos derecho. Donde dice, libre emisión de pensamiento. En la parte de ciudadanos. Ya no estamos ahí. Respetando la opinión de los demás. Sí, me parece que usted me perdió. Aquí, en libre emisión de pensamiento, respetar la opinión de los demás. ¿Sí? Sí, sí. Aquí, respetar la opinión de los demás. Esta es la parte más larga de ustedes. Espero que la otra la vemos un poquito más rápido. Bueno, la siguiente. El derecho a la salud. ¿Cómo el Estado respeta el derecho a la salud? Brindando salud pública. Muy bien. Salud pública. Brindando salud pública. Hospitales. Ajá. Eso. Gracias. Entonces, ahí lo pueden colocar. Hospitales que sean gratuitos, ¿verdad? Gracias, Valerín. A ver si puedo yo. Hospitales que sean gratuitos, censados. Pues sí, se supone que así debería ser, ¿verdad? Claro. Voy a quitar esto. Ah, ya no lo puedo quitar. Solo déle clic afuera. Gracias. Muy bien. Solo que va con H, Valerín. Gracias. Y los ciudadanos. ¿Cómo respetamos el derecho a la salud? Para ayudar en emergencias. Sí, podría ser, ¿verdad? Ayudando a los enfermos, dijo. Que a mí se me trae la computadora a mí. Sí, hombre. Ayudando a los enfermos. Ajá. A los enfermos. Sí, ayudando a los enfermos. Y ¿saben qué otra cosa también? Cuidando mi propia salud, ¿verdad? No salir yendo de casa. No salir de casa. Ajá. En este tiempo, pues, mi responsabilidad es no salir de la casa. Usar la mascarilla, ¿verdad? Porque no es solo mi salud, sino también la salud de los demás. Si yo no me cuido, puedo contagiar a los demás. O puedo, este, también, por ejemplo, si me enfermo por no cuidarme, estoy utilizando recursos, ¿verdad? De medicinas, hospitales, que si me hubiera cuidado, no lo hubiera necesitado. Bueno, el derecho a la educación. ¿Cómo el Estado contribuye? Trindando educación pública. Muy bien, brindando educación pública. Fíjense que la educación debe ser, en el caso de las instituciones públicas, debe ser gratuita, ¿verdad? El Estado debe promover la construcción de las escuelas, pagarle a los maestros, ¿verdad? Y los padres de familia de los niños de las escuelas no deberían de pagar nada, ¿verdad? Porque, pues, el Estado es el que proporciona todo lo que los alumnos necesitan. A ver, ¿y los ciudadanos? ¿Cómo contribuimos? Enseñando a los que lo necesitan. Muy bien, también podría ser, ¿verdad? Enseñando a los que necesitan ese aprendizaje, o como papás también, ¿verdad? Dejar que, o permitir a nuestros hijos ese derecho a la educación, ¿verdad? Mis, faltan como tres minutos para que termine la clase. No, no, no. O sí, déjame ver. Falta, Mis. Sí, falta. Porque estoy en los camatas, los 10 segundos. Ajá. No me ha aparecido el relojito, entonces falta un poco más de 10 minutos, creo. Pero, bueno, tenemos que terminarlo en menos de 10 minutos, ustedes, porque después les toca más. Bueno, la libre locomoción. ¿Cómo contribuye el Estado a la libre locomoción? Es la locomoción misma. Locomoción es que yo me puedo mover de un lugar a otro dentro de mi país, ¿verdad? Yo puedo ir a otro departamento, puedo ir de viaje, yo puedo utilizar, ¿verdad? En los espacios públicos, para caminar, para ir en carro. Abrir las fronteras de todos los, de todos los, de todos los departamentos para el libre movimiento de las personas. Ajá. Sí, podría ser respetar el libre movimiento, ¿verdad? De las personas. Aunque también la constitución política le da el derecho al Estado de que en casos especiales se restrinja la locomoción, como lo que nosotros estamos viviendo, aunque ahorita pues ya no tanto como al principio de la cuarentena, ¿verdad? Donde las personas no podíamos salir de nuestra casa. Entonces, en ese caso, muchas personas dijeron, no, pero yo tengo derecho a la libre locomoción. Sí, pero en situaciones especiales, el Estado tiene derecho a, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Como a quitar, digamos, por cierto tiempo ese derecho, y las personas entonces deben respetar esto, ¿verdad? Que en este caso, pues fue por la enfermedad. Y los ciudadanos, el derecho a la libre locomoción, pues podría ser también algo parecido, ¿verdad? Respetando las señales. Ah, podría ser respetar las señales, ¿verdad? Porque no puedo caminar como yo quiera, cuando yo quiero andar en el carro, por ejemplo, a la velocidad que no quiero. Respetar las leyes de los lugares públicos. Ajá, respetar las leyes de los lugares públicos, ¿verdad? Sí tenemos derechos, pero esos derechos también tienen sus normas, ¿verdad? Entonces, o respetar los lugares privados, ¿verdad? Si hay algún lugar que sea privado, yo no puedo ir y querer, por ejemplo, si hay un parque que es privado, no puedo ir a utilizar el parque. Te meto el parque. Autorización, ¿verdad? Bueno, y la última, libertad de culto. ¿A qué se referirá la libertad de culto? La libertad debe decidir la religión o las creencias de las personas. Muy bien. Entonces, el Estado debe respetar las creencias de las personas, ¿verdad? Las religiones. A eso se refiere. Si alguien quiere ser testigo de Jehová, mormón, evangélico, católico, hay cientos de religiones, ¿verdad? Y las personas podemos decidir a qué religión queremos pertenecer, ¿verdad? No, China no toma eso en cuenta. China no lo toma en cuenta. Hay muchos países que no toman eso en cuenta, ¿verdad? China se requiere eso y matan a los cristianos. Sí, eso está en algunos países, es cierto. Entonces, pues los cristianos han sufrido mucho por eso, ¿verdad? Porque hay países donde no hay libertad de culto y entonces se asesinan a muchas personas cristianas, ¿verdad? Porque no hay esa libertad de culto. Y los ciudadanos, a ver, nosotros. ¿Nosotros qué hacemos para respetar esa libertad de culto? Lo mismo es respetar las creencias de los demás. Ajá, muy bien. Pero ya es como a un nivel personal, ¿verdad? Respetar las creencias de los demás, ¿verdad? No juzgar las creencias, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Perdón? Juzgar las creencias, ¿verdad? Ah, muy bien. No juzgar las creencias, ¿verdad? Está bien. Aunque nosotros, pues, yo creo que la mayoría de los que estamos acá o todos, ¿verdad? Somos cristianos. Y lo que sí es nuestro deber es hablarle a las personas acerca de la salvación que Dios nos ofrece, ¿verdad? Eso es nuestro deber. Pero ya si la persona quiere o no quiere, ¿verdad? Pertenecer al grupo de personas cristianas, pues es su decisión, ¿verdad? Pero tenemos la libertad también de invitar a esas personas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ir a la segunda parte. Esta parte de aquí no la vamos a hacer. La parte de abajo ya no la vamos a hacer. Solo aquí, en la 213, dice, une con una línea cada deber ciudadano con las instituciones del Estado encargadas de regular y asegurar su cumplimiento. Les había dicho que en grupo, pero ya nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, lo vamos a hacer aquí rapidito. ¡Aleluya! Tenemos aquí cinco instituciones del Estado. Está la Corte Suprema de Justicia, está el Registro Nacional de las Personas o RENAP, ¿verdad? Está el Ministerio de Defensa, el Tribunal Supremo Electoral, la Superintendencia de Administración Tributaria. Sí, recuerda que después de la clase se queda conmigo. Ajá, va. Sí, si no tengas pena, también con Miguel. Y sí, solo con ustedes dos. Pero después hablamos de eso, ahorita vamos acá. Entonces, acá. Participar en los eventos electorales. ¿Cuál de estas instituciones es la encargada de esto? ¿De promover la participación? El Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral. Muy bien. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral se va a encargar de que las personas puedan participar en los eventos electorales. Gracias, Katherine. A ver, otra persona que no sea Katherine, ¿qué institución del... Lo había dicho Brian primero. Ajá, perdón, no había escuchado a Brian. Contribuir a los gastos públicos. Superintendencia de Administración Tributaria. Gracias. Superintendencia de Administración Tributaria, entonces, se encarga de que todos puedan contribuir en los gastos públicos. A ver, ¿quién se encarga de prestar servicio militar y social? En el Ministerio de Defensa. Muy bien, Ministerio de Defensa. ¿Quién se encarga de velar? De velar porque las... El Renato. Se inscriban, muy bien, en el Registro Ciudadano. ¿Quién se puede contribuir a gastos públicos? Que se me está cerrando la compu. Para los gastos públicos era la Superintendencia de Administración Tributaria. Esta es la SAT, ¿verdad? Eso es lo que significa SAT, Superintendencia de Administración Tributaria. Y a ver, ¿obedecer las medidas vigentes? Sí, la última. Muy bien, la última, ¿verdad? Gracias, Valerín. ¿Cuál va a participar en los eventos electorales? Es el Tribunal Supremo Electoral. Ok. Para participar en eventos electorales, es el Tribunal Supremo Electoral. ¡Buena! Ahí están. Ellos son los que organizan cuando hay votaciones, ¿verdad? Para que nosotros vayamos a votar. ¿Quién queremos que sea nuestro presidente? ¿Verdad? De imprimir las boletas, de organizar los centros de votación. Todo eso lo hace el Tribunal Supremo Electoral. ¿Verdad? Muy bien. Y luego dice, ¿de qué manera la corrupción en las instituciones del Estado afecta al desarrollo social? ¿Por qué no contribuyen al pueblo? No lo ayudan a mejorar. No puede dar preferencias a la gente con mayores ingresos. Así que puede dar, así que hace que otras personas que sean pobres o pueden convertir a otras chicas. Ajá. Es un problema social. Sí, gracias Adrián. Entonces, es cierto lo que dice Adrián y lo que decía Katherine también. Dice que a veces se le dan privilegios a ciertas personas y a otras no, ¿verdad? Entonces, a esas personas a las que no se les dan privilegios, se ve como afectado su desarrollo, ¿verdad? Entonces, eso podríamos colocar, se le dan privilegios solo a ciertas personas. Y entonces, muchas veces la gente que es más pobre, la gente que, por ejemplo, muchas veces a los ancianos, a los niños, ¿verdad? Que son personas que son muy vulnerables, no reciben al final todo lo que necesitan, ¿verdad? O un desarrollo social, ¿verdad? Como guatemaltecos. Si los niños no reciben educación porque el Estado se gasta mucho dinero o las personas del Estado hacen fraudes o hay robos. Se lo roban, ¿verdad? Entonces, ya no se pueden construir escuelas, ¿sí? Y esas escuelas, ajá. Se crea ignorancia en que las personas que tienen algunos trabajos se pierden oportunidades para el niño y se arruinan su futuro. Así es. Entonces, está afectando el desarrollo social, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer esta parte y dice Guatemala, junto a otros 189 países, se comprometió en el 2000 a cumplir los objetivos de desarrollo del milenio. Se acuerdan de la ONU, ¿verdad? Que es la organización de Naciones Unidas donde los países se unieron, ¿verdad? Para que hubiera paz, para que se respetaran los derechos. Y entonces dice, reúnanse en grupos y discutan sobre situaciones cotidianas representadas en los objetivos. Coloreen un, perdón, coloreen con color rojo aquellos que consideren que no se han cumplido en Guatemala. Y con verde, aquellos que consideren que sí han mostrado avances. Ojo que no dice que sí se cumplen totalmente, pero por lo menos algún avance se mira. A ver, erradicar la pobreza extrema y el hambre. ¿Será que en Guatemala se ha trabajado en esto o no? No. No. Bueno, tendríamos que informarnos, ¿verdad? Un poquito más. Aunque, así como yo lo veo, pues la verdad es que no, ¿verdad? No se han mostrado muchos avances, ¿verdad? Sí se han hecho... Yo no tengo ropa. Se han hecho algunas actividades, pero en realidad no se ha erradicado la pobreza. Y muchas veces se da así como ciertas ayudas o cosas así. Pero créanme ustedes que cuando a las personas simplemente se les da de comer para cierto tiempo, eso no es erradicar la pobreza. Sino que más bien sería como proveer de un trabajo para que las personas puedan subsistir, ¿verdad? Dar oportunidades de crecimiento, eso sí. Pero ¿qué va a hacer una persona si solo le dan, por ejemplo, ah, te voy a regalar 200 que sales al mes? Entonces no se está erradicando la pobreza, ¿verdad? Lo que se necesita son otros planes, ¿verdad? Dar educación, promover el trabajo, ¿verdad? Dar oportunidades de trabajo. Entonces sí, se está erradicando la pobreza. Bueno, lo que... Las personas que están en pobreza, algunas personas que están en pobreza, tienen adicciones como el alcohol, y cuando las personas tratan de ayudarlas, entonces ganan el dinero que gastan, otra vez ganan lo mismo. Basta el dinero y vuelven a hacer... Tienes razón, Adrián, muy bien. Sí, tienes razón. Y es cierto, y a veces uno quisiera como ayudarle a cierta persona, pero cuando lo miras que está, que se va a tomar y cosas así, pues uno dice, no, ¿verdad? Mejor ya no le ayudo, o mejor le doy un plato de comida, ¿verdad? Y tal vez de esa manera lo ayudo mejor que si le doy dinero. Mejor apurémonos porque nos quedan cuatro minutos. Sí, nos quedan cuatro minutos. Entonces, pero aquí estamos hablando más a manera global. Oye, Adrián, sí tienes muy buenas ideas, pero de una forma general, pues sí nos hace falta mucho acabar. Luego, lograr la enseñanza primaria universal. Entonces, ¿creen ustedes que sí hay avances en esta parte o no? Un poquito, sí, siento yo. Sí, yo creo que sí. Sí se ha avanzado un poco. Entonces, esta podríamos colocar la verde, ¿verdad? ¡No la! Aunque no del todo. Pero como dice, pues algún avance por lo menos. Y la verde, mitad roja. Luego, ¿promover la igualdad entre géneros? ¿Será que en Guatemala se observa eso? ¿Que las mujeres y los hombres viven en igualdad? Sí. Sí, yo creo que sí. ¿No nunca has visto a un hombre que crece mal a una mujer así que se crece por Dios? Bueno, yo creo que últimamente también lo que dice Adrián, ¿verdad? Se han promovido muchos derechos de la mujer, ¿verdad? Pero siento que, miren, cada uno de estos temas es así muy profundo, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido, ¿sí? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? ¿Verdad? Pero cada tema podríamos pasarnos una hora o más hablando de cada uno, ¿verdad? Bueno, reducir la mortalidad infantil. ¿Creen que sí o creen que no? A mí sí. Bueno, entonces, les voy a dejar que opinen, ¿verdad? Y que cada uno lo coloque del color que creen que sea, ¿verdad? Si creen que no, rojo. Y si creen que sí se ha avanzado, pues verde, ¿verdad? ¿Mejorar la salud materna? ¿Creen que sí o creen que no? Sí. Bueno, vamos a seguir. Ustedes pueden pensar, si quieren, solo marquen alrededor, ¿verdad? Ustedes ya es tarde. Solo vamos a hacer estas tres y terminamos. ¿Combatir el VIH o SIDA? ¿El paludismo y otras enfermedades? ¿Sí o no? No. Bueno, ahí dicen que no. ¿Garantizar la sostenibilidad del ambiente? Sí. Acuérdense de lo que han visto y han oído, ¿verdad? ¿Será que nuestro medio ambiente está... No, yo no estoy necesitando al azar. Ah, no, tampoco. Hay que pensar. ¡Ay, sí, ya va a cobrar! Faltan dos minutos. Dice luego, fomentar... Liza, metemos a otra reunión con usted. Ajá, sí. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. ¿Qué es eso, Miss? Fomentar una asociación mundial para el desarrollo como estamos unidos a otros países para que haya ayuda mutua en nuestro desarrollo. ¿Sí, Miss? Yo creo que sí, ¿verdad? Eso sí. No. Muchos países nos ayudan, ¿verdad? Otros no, pero algunos sí. Bueno, entonces, miren. No sé si alguien quiere agregar algo a la lista. Lo puede colocar aquí abajo. Y vamos a dejar esta parte, entonces. ¿De tarea? No, no, no. La vamos a dejar así. Y las tareas son solo las de las hojas. Entonces, me gustó mucho compartir con ustedes. Veo que tienen muy buenas opiniones, que saben bastante y que también están informados, ¿verdad? Entonces, no se les olvide de leer para mañana las páginas que les dije, de la 214 a la 217, porque vamos a hablar de eso mañana. Y no quiero que digan a saber de qué están hablando, ¿verdad? Entonces, ahí la leen, por favor, que no se les pase el tiempo. Sí, yo y Valeria nos metemos a otra reunión con usted, ¿verdad? Ajá.